Y vamos a traer a Karim en los 200 años. Hoy me puse el fosfo mamalón para la Cybertruck. Y yo me voy a bajar aquí con la racita. A escuchar el hijo de Huindacoche, papá. Eso me lo hacé con Marianis Pen, Marianis. ¿Qué pasa, Marianis, o no? Ve, ponte el sombrero, póntelo, ándale. Asómate, asómate, Marianis. Un aplauso, Marianis. Bueno, yo ya voy a parar porque quiero que salga mi compadre a cantar la que le di con Marianis la primera cita. ¿O no, Marianis? ¿Te conquisté con eso o no? Que a mí me viste y luego me pusiste fosfo. Y la verdad se asoma. Esa es la primera cita. Ahí va el sombrero, fosfo. A los que está pesado. Acá fosfo también, ¿o no? Bueno, un grito fuerte a Karim León para que salga. ¡Viva el goleón! Véngase Huindacoche, bien pañado. ¿También no metamos o qué? ¿Quién va a querer la Cybertruck? ¡La estamos regalando! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Camo!